Noviembre 1 de 1968 En este Día de los Muertos Chicos, un centenar de personas celebró una ceremonia luctuosa en la Plaza de las Tres Culturas. Se había previsto una concentración para las seis de la tarde, pero un cordón de vigilancia formado por tres grupos de la Policía Preventiva que patrulla la unidad habitacional sin cesar, impidió su realización. Rápidamente y casi con sigilo, quienes lograron llegar hasta el Templo de la Santa Cruz depositaron en su portón norte diversas ofrendas florales. En el piso de la plaza y en un muro de la iglesia se pegaron dos pancartas que decían, en memoria de un pueblo masacrado, y, a los estudiantes mártires de la injusticia. La iglesia permaneció cerrada. Por otra parte, una comisión de dos estudiantes y dos maestros del Instituto Politécnico Nacional se entrevistó con el Procurador de la República para pedir la liberación de sus compañeros presos. Otra comisión de preparatorianos hizo lo mismo con el subprocurador del Distrito Federal. Las respuestas fueron las de costumbre. Los representantes personales del presidente Díaz Ordaz, Caso y de La Vega, entregaron a ambos procuradores notas en las que solicitan que, de proceder, obtengan su libertad a la brevedad posible los jóvenes estudiantes, cuyos nombres dan en una lista de nueve enjuiciados por supuestos delitos federales y en otra de veintiocho perseguidos acusados del fuero común. Cada caso, se dijo, será estudiado. El Partido Popular Socialista reiteró sus conocidas declaraciones acerca de la intervención en el movimiento estudiantil de fuerzas extrañas a él, como los agentes del imperialismo yanqui, políticos desplazados, provocadores que oportunamente denunciamos y grupos reaccionarios que son los responsables directos de la anarquía y los desmanes que llegaron hasta la dolorosa masacre de la delolco. El partido del maestro Lombardo aconseja una vez más a los estudiantes, a los padres de familia y a los habitantes del distrito federal que no se dejen sorprender y conducir por estos elementos para los cuales el Partido Popular Socialista ha exigido el más enérgico desenmascaramiento y castigo. Y este es un resumen de lo ocurrido el día de hoy, 1 de noviembre de 1968. La? 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 Gracias.